Muy pero muy buenos días a todos mis futuros jefes y jefas de hogar, espero que se encuentren todos muy pero muy bien Aquí estamos en este nuevo evento de DMO en el cual vamos a ir viendo que se rifaron un poquito los de GDMO Vamos a ir viendo por qué, vamos a ir viendo todo el tema Bueno, como ustedes bien saben, nosotros siempre esperamos el evento de KDMO para que después se pase al GDMO El día de hoy vamos a hacer la manera diferente, el evento de GDMO salió primero en GDMO y después eventualmente va a salir en KDMO Un golazo para todos los de GDMO pero también es una inversión de plata de seguro que puso ahí GDMO como diciendo Está bien, baneo un montón de gente pero le hago un evento súper zarpado así que si ustedes prefieren ir allá que acá se cagan Así que más o menos la verdad que estoy contento a decir la verdad de que pongan por fin un evento después de mucho tiempo Primero en GDMO que antes de KDMO ¿Y qué tenemos de nuevo en esto? Pues vemos a Gismon X Un GDMO triple S el cual nos va a permitir pegar como unos chingones Pero tengamos en cuenta que la singularidad de este triple S es que es el primer triple S que nos viene del loot box Y algunos van a decir, no, sí es loot box pero ¿por qué? Porque es exactamente igual que Ultra Force Evidramon que el resto de los GDMOs X Pero bueno, no es una loot box de 20 dólares que te puede salir con 0.1% de probabilidades Sino que es una loot box en la cual vienen muchos X en conjunto Te puede salir este, hay una diferencia importante Así que bueno, volvemos al tema Dentro de estas box, bueno, después vamos a ir viendo que vos podés conseguir el factory en el shop y comprarlo Bla, 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 bla Cuestión que es un tipo data triple S y que es la burst mode de Gismon Que ya lo habíamos visto que lo habían puesto en eventos pasados Y bueno, tiene tres ataques Después vamos a ir viendo que también durante este evento va a estar potenciado por dos El Gismon X, no el Gismon normal, aclaremos También vemos que van a agregar el nuevo sistema Dungeon No voy a hablar tanto aquí, sino más bien lo voy a dejar en el directo Ya que en el directo vamos a ir viendo los paso por paso Pero es un nuevo sistema en el cual no más o menos nos va a decir las Dungeon List Cómo se hacen para participar Bla, 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 bla Qué ítems te da cuando conseguís los ítems Bla, 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 bla ¿Ok? Te va a hablar un poquito de todo lo que te va a dar de regalo la Dungeon Si la terminás, dónde se consiguen, qué son los requisitos previos Todas estas cosas para que no le preguntes a alguien que necesito para ir a tanto Pensaron en mí, no pensaron en ustedes Eh, bien Después vamos a ir viendo que agregaron también una nueva Dungeon Que ya la hemos mencionado Esta que es la Sancien Huns Secret La cual, esta es la Dungeon que se encuentra en los Historic Site Es la Dungeon de Kentauromon Que, que, que para la redundancia Kentauromon Ya no se llama más Kentauromon, sino se llama Celtamon Pero viene otro tema Eso viene al final del coso de evento Cosa de la parte Bien, vemos que en esta Dungeon vamos a poder entrar Vamos a hacer lo que se conoce como brazalete Es un brazalete chiquito de 3 stats Parece que, por lo que se ve, va a ser exactamente igual que el brazalete normal Pero bueno, no da más detalles Así que es algo que vamos a tener que sacar Y ver después que si es así o no es así La única diferencia es que llega solo a 3 stats Cuando el brazalete de Royal Base llega a 5 stats Así que eso es una diferencia importante Pero esta es mucho más sencilla que la Royal Base Así que también está bueno para que las personas que quieran sacarlo Lo saquen La singularidad es que si, por ejemplo, te puede dar ataque Doble click al damage Como que el de 5 stats está ahí Como que es un paso más Y ahora hay un paso menos No sé si me explico Si logramos que ese brazalete quede con 3 stats buenos Ya no necesitamos tanto pasarnos al de 5 stats Que sale una barbaridad Y es muy difícil de sacar para una persona que es de nivel bajo ¿Me entienden? Así que está muy bueno que lo tengan en cuenta Bueno, volviendo al tema de la Dungeon Vemos que hay dos formas de hacerla Una forma Easy Una forma normal La forma Easy es de a una sola persona Y la forma normal es de hasta 4 personas Si querés puede ir solo también, ¿no? Pero sí Es hasta 4 personas Una, la Easy se desbloquea a nivel 60 Y la normal se desbloquea a nivel 90 de Digimon Bueno, poco más que decir O sea, es una Dungeon En la cual vamos a poder entrar Y pasar matando y todo eso La Easy, dentro de todo, es Easy Pero también da menores cosas Y ahora vamos a ir viendo por qué Nosotros nos puede dar una box Una vez que terminamos Nos va a dar una box La cual nos puede dar de forma random HP, Recovery, Herbal, bla, bla, bla DigiSoul, Recovery, Herbal Cualquiera de estos dos Donde obviamente la HP cura HP Y la DigiSoul cura DigiSoul Después vemos una que cura a los dos Pero que cura solamente 1000 Después vemos que también nos puede dar Miracle Fruit Amplificación Booster más 500% High Rank, Runewal, Increase Stone High Rank, Digital y Power Stone Y Memory Keeper Además de Breed of the Ruins Recuerden que esta Breed of the Ruins Es lo que se utiliza para craftear Este nuevo brazalete, pulsera Como le quieran llamar ¿Ok? Y también vemos que también Tenemos otra forma de conseguir Memory Keepers ¿Ok? Bien Ahora la normal Recordemos que ya dijimos que había dos formas Dos formas de hacerlo Una normal y una easy La normal nos da obviamente Para curarnos cosas un poquito más altas De 3000 Y también el que se cura los dos 1500 para cada cosa Y acá vemos una diferencia sustancial Que es que en vez de Miracle Fruit Nos puede dar Fruto y Dracil Que recuerden que estos son frutas Para los DigiMontras ascendidos Además de Experiencia Booster También de 500 Pero esta vez van a ser dos Kairan Rune Igual en Crest Stone Y Hitari Stone Power Stone Pero estas con dos En este caso Y también Memory Keepers Dos Pero con la singularidad De que nos sigue dando Un Breed of the Ruins O sea Esto es igual Si te lo da Te lo puede dar igual en las dos Lo que sí Quiero aclarar Que esta Dungeon No van a poder ustedes Entrar todas las veces que quieran Sino que van a tener Que utilizar algunos pases Para poder entrar ¿Ok? O sea Van a tener que recolectar pases diarios Y volver a entrar Igual que las Dungeons De las Bestias Sagradas ¿Ok? Así que ténganlo en cuenta Bien Acá vamos a ir viendo Más o menos las cosas Que te voy a pedir Acá igualmente te repito Te voy a pedir solamente Breed of the Ruins Una vez que tengas dos Vas a poder crear El primer brazalete Después ya con el brazalete Anterior y tres Y con el brazalete Anterior y cuatro Con el brazalete Anterior y cuatro Otra vez Con el anterior y siete Y bla 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 Y así sucesivamente Hasta que llegamos Al último brazalete Pero no tengo idea De lo que dan estas cosas No hay datos No hay nada Lo vamos a tener que ver Durante la semana A ver que Si sacamos uno Para ver que carajos Pero también tengamos en cuenta Que nos van a dar Un par de pases diarios Nosotros vamos a entrar Y tenemos la probabilidad De que saca Breed of the Ruins O sea que Es súper random esto ¿Me entienden? Así que habrá que ver Lo que sí también Sabemos es que Breed of the Ruins Es un ítem Charakter Bone Así que es algo personal Por ende No vamos a poder Pasar estos ítems Y el brazalete Va a ser propio No más ¿Me entienden? Lo que no se sabe Es si estos brazaletes Van a ser tradiables Si los brazaletes Estos son tradiables Eso es otra historia Pero no dice Porque en ningún lado Dice que es Charakter Bone El brazalete Así que es algo Que se tendrá que ver El día de hoy Cuando vayamos A ver si En el crafteo Nos dice Si es Charakter Bone O no Bien Vamos a ver que Durante este evento Jesmon X Va a tener Por dos Todos sus stats Donde vemos que Va a pegar un mamonazo Va a resistir un mamonazo Y va a ser un mamonazo Andante Ya de por sí Vemos que Tiene una buena base de HP Una buena base de ataque Lo que sí No sabemos El ataque speed Acá no me lo menciona Si tiene un ataque speed Súper zarpado Y además tiene estos stats Va a reventar Todas las Dungeons Como quiera Conozco un par Que van a estar contentos Más bien Que usan Jesmon todo el tiempo Nomás En todo lo que se les ocurre Así que Va 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 a estar muy contentos Estos chicos Que utilizan solamente Jesmon Así que Bueno Bien por ellos Y van a tener Un buen Digimon Tanto ahora Como después de que Se vaya al evento Y en este evento Va a pegar una Una chingonazo Así que Bien Vamos ahora Con los eventos O misiones de evento Durante este evento Vamos a tener una misión En la cual Simplemente va a ser Cuestión de agarrarla Y volverla a dar Que va a ser Con Gancomon Este nos va a dar Una cosa Que vamos a poder invocar A Jesmon X En The Terminal Underground No quiero mandar Mencionando todos los nombrecitos Porque se llaman de forma En inglés Y no quiero andar Metiéndome en eso Ok Una vez que lo invoquemos Y lo matemos No va a dar una box random Como Reward Esta puede tener Blue Light Puede tener Recargable Energy Digiclone Setbox Fruto de Goodes Y New Yellow Soccer Uniforme Donde vemos que La recargable Energy Por 5 Y New Yellow Soccer Son las mejores cosas Que te puede dar El resto Es basura Vamos a ser sinceros Bien También vamos a ver Esto voy a aclarar acá Esta parte del evento Se explica en realidad Después Pero la pusieron primero No tengo idea de por qué Pero bueno Vamos a ver que Durante este evento Vamos a poder conseguir Purified Water Aquí vamos con Purified Water Estos ítems Lo vamos a poder conseguir En eventos más abajo Y a eso voy Con después Pero vamos a poder Craftear estas cosas En base a eso Ok Vamos a tener cierta cantidad Que después vamos a ir contando En base a los demás eventos Emisiones diarias Y eso vamos a poder utilizar Para craftear Estas cajitas Dentro de estas cajitas Nos puede dar diferentes cosas Donde la level 1 Es la peorcita Que podemos craftear Pero tengamos en cuenta Que hay algo Que no me está explicando esto Y es si es random O si me da todo ¿Por qué a qué vamos? Porque una me da Un par de cositas El otro me da O sea me sigue dando lo mismo Pero me suma algo ¿Me entienden? Y no sé si es que estos son Ítems random en general Dentro de la cajita O te da toda la cajita ¿Me entienden? Lo que quiero decir Me parece Por lo que se ve Que es toda la cajita O sea que sí o sí Vas a conseguir un hatchback Un level 5 Tres frutos de hidrasil Amplificación booster Más 500% Y todas estas cosas Si te sacas la última cajita Por lo que tengo entendido Porque obviamente También sale más Pero habría que ver Si esto es así O no es así Es cuestión de verlo La verdad es que Para mí No es un ítem Random De toda la cajita Sino Que es Toda la cajita en sí Así que bueno Vamos a hablar simplemente De la última Que es la que realmente Les voy a recomendar Que saque Que bueno Que obviamente Lo mejor que te puede dar Es un hatchback En esta cajita Se junten estos 100 Y van a ver Que no es tan difícil Porque te van a dar Más de 14 al día Así que O sea Con que te conectes 10 días Vas a poder hacerlo Así que Traten de sacarlo Porque prácticamente Si haces las otras misiones Vas a hacer estas misiones Igual van a ver Que las misiones Que vamos a ir viendo Más adelante Son un poco complicadas Pero bueno Vamos a ver Que con el NPC De Elecmon En Dark Center Vamos a poder Aceptar una misión En la cual Vamos a tener que Colectar 50 Cloudy Water Esencia Esta vamos a poder Farmearlas en Wilder Nezalia Y Cyberlaquearias La verdad que Los dos mapas Van a estar a reventar Pero bueno En estos lugares Podemos farmear Y vamos a poder Conseguir 7 de estas Purificate Water Que ya hablamos anteriormente Y Elecmon Coin Que estas van a servir Para comprar estas cosas Los Elecmon Coin Nos van a poder Dar la oportunidad De craftear Suicol Banana por 10 Random Meat Class Trascendencia Cover Chip Box por 1 Digimon Boost Set Box Max 50% por 1 Consignation Licencia Yukidarumon Box de 7 días Y eso está bueno Para que por ejemplo Con una cuenta secundaria Hagas la misión Para tener un Yukidaru Si vos querés Spocky Halloween Dije Ahora de 15 días Box De 15 días No hay mucho que explicar Recuerden que esta Ahora dan un poco De stats Así que quizás Tenga un poquito de sentido Para los que están Un poquito overkill Y finalmente Lo que vemos Como High Level Mysterio X Antibody Factor Omega Mon Por 1 En el cual Te puede salir Omega Mon Beta Con todo el culo del mundo Porque obviamente Es solo 1 Y te va a salir 13 coins Por ende Vas a tener que conectarte 13 días Si o si Hacer la misión 13 días De estos 14 días De evento Para poder intentar Sacarlo Si es complicado Pero es gratuito Pero bueno Yo la verdad Es que no sé Si voy a sacar esto Al contrario Yo creo que me voy a ir Por la Spocky Halloween Pero por qué Porque simplemente Creo que es lo más útil Para mí Me puede salir Obviamente Omega Mon X Pero más que seguro Que no Así que no lo sé Capaz que lo haga Por los Loles Pero bueno Se verá Se verá Se verá Después Yo lo que les recomiendo Es que si o si Vayan por la Yukidaru Si quieren ustedes Tener una tiendita O la DG ahora Si quieren tener Un poquito de stats O ir al Omega Mon X Si es que Tienen la Suerte del mundo Y quieren intentarlo ¿No? Puede ser algo bueno Pero tengan en cuenta Que si les sale Al Cocharacter Bones Se lo van a tener Que meter En el apellido ¿Ok? Vamos a ver Que hay otra misión En la cual vamos a poder Realizar Pidiéndolos La Danemon En Dat Center Esta misión Vamos a tener que Coletar 30 Pervation Eyes Que estas las vamos a poder Sacar en Snowman Villaje Snowstorm Villaje Arias Y después Fresh Seafood O algo así se llama No sé No sé si lo estoy diciendo Para el orto Pero no importa Cuestión que vamos a tener Que farmearla En Phyllis Land Waterfront Y esto Quiero resaltar Esto de Phyllis Land Waterfront Espero que no sea Como la de Piedmont Que esas dolían Un huevo sacarlas Hoy las vamos a ver En eventos Si son o no Porque recuerden Que vamos a hacer Directos de eventos Después de este video Así que Espero que no sea Así un dolor de cabeza Por favor Diosito Diosito de meo No me hagas estas pelotudeces Y bueno Una vez que terminemos De juntar estos 60 ítems Ya que son 30 y 30 Vamos a poder Conseguir el rework Que son Purified Water Que estos ya los vimos O agua purificada Vamos a decir agua purificada Porque me duele un dolor de cabeza Decir Purified Bueno Agua purificada Y Carebox El agua purificada Recuerden Que se suma para el primer evento Que vimos En la Carebox Nos puedes dar Gold Banana Fruto de Goodes Random Data Box Meat Class Species Chili Y Mysterious Shogres Y GX 4 de 5 5 de 5 De forma random Todo esto de forma random Pero bueno Obviamente Lo mejor que te puede salir Es Gold Banana No mentira Pero es lo que más te va a salir Obviamente Lo mejor que te puede salir Es el Mysterio El Species Chili Si no me olvido Es un ítem De experiencia Creo Que te da Un 150% De experiencia O algo así Pero que se puede Tasquear Con los otros ítems Así que bueno Después se verá Pero Pero si No me acuerdo bien Que es lo que daba El Species Chili Bien También durante este evento Vamos a ver que En Asylum 4 Viste ese mapa Que te crashaba Con Cherrymon Bueno Ahora te va a crashar Con un Keramon Ok Cuando le pegues al Keramon Dependiendo de la posición En la que salgas O sea que nadie te va a avisar Para salir primero Así funciona el jueguito Bien hecho Bien hecho Genkins Otra vez lo hiciste Bien Matando a este Keramon Dependiendo del lugar En el que salgas Te va a salir Briefly Water Que ya lo vimos Que te puede salir 13 Del 1 al 5 del lugar Después te va a salir 11 Del 6 al 15 8 del 16 al 30 Y finalmente 5 del 31 Para atrás Ok Estos van a salir A las 3 y a las 10 Los días de semana Y a las 3 A las 6 y las 10 Los fines de semana Recuerden que para los latinos Es de domingo a jueves Y de viernes a sábado Ok Bien Y este horario Creo que es el mismo De Argentina Pero invertido O sea que el de la Argentina En vez de las 3 de la mañana Son las 3 de la tarde Y a las 10 En vez de las 10 de la mañana Son las 10 de la noche Ok Eso si quieren tener Una referencia latina Ok Bien Además de estos Purific Water También vamos a poder conseguir Unas box Que nos van a dar También cierta cantidad Dependiendo 3, 4, 3, 2 o 2 Dependiendo el lugar En el que sangamos Y dentro de estas box Nos puede dar Diferentes cosas De forma random Entre las que vemos Gold Banana Jump Buster Friendship Digi Soul Random Monster Car Rare Con Hatchback Cube Y Extra Mercenary Digi Egg por 1 Obviamente Los mejorcitos que te puede salir Son Hatchback Cube Level 4 Y Extra Mercenary Digi Egg por 1 Lo que no tengo entendido Es que carajo Da este Extra Mercenary Digi Egg Porque es más Parece que lo agregaron Con lapicera Más o menos Así que Habrá que ver Qué es lo que nos puede dar Ese Extra Mercenary Y Egg Y ver Más o menos Cuántas cajitas Podemos farmear Recuerden que tenemos Por ejemplo Si vos salís del 1 al 5 Si sos alguien potente Puedes sacar hasta 8 al día Ok Así que Ojo al piojo No es joda Además de que Vas a poder sacar 26 de estos cosos Además de que Si vos Lo pones a pensar 26 de estos cosos ¿No? Piensen en eso 26 de estos cosos Y nos podemos farmear Estas cositas Como que No lo sé Lo que yo no tengo entendido Es si esto ponele Que si me da todos los ítems Cosas que no lo sé Porque no dice Acá dice ítem list No dice random Si te da todos estos ítems Si yo llego a 26 Me puedo craftear Dos de estas Dos o tres de estas Más o menos Así que ¡Ah! ¡Qué lindo evento! Pero bueno Dejémoslo ahí No lo sabemos Capaz que esto debo random Y a chuparla Pero Pero vamos a ver O capaz que lo puedo craftear Solo una vez en la vida No lo sé Así que es algo Que vamos a tener que ir viendo Eventualmente También vemos que Durante este evento Vamos a conseguir Lo que es Box With Gratitude Recuerden que estos son Vos tenés que ir a apretar La E Te va a salir el coso de evento Y ahí vas a tener que estar De las 3 a las 4 de la tarde Horario Argentina De las 10 a las 11 de la noche Horario Argentina También lo mismo Tres o cuatro de la tarde Es casi el mismo Es el mismo horario En el que sale El Keramon Así que si estás para el Keramon Recordá que cuando sale el Keramon Tenés que sacar La maldita Cajita Y eso ¿Ok? Cuestión que te van a dar Dos cajitas al día Los días de semana Y los fines de semana Te van a dar tres cajitas al día Esta vez no son llaves Siempre son cajitas Y las llaves se van a craftear De la misma manera Que se crafteaban La de los Bonnie No me acuerdo Que tuvimos hace un par De eventos atrás Que vos tranquilamente Podías farmear Estos ítems Y craftear una llave Para poder utilizar En la cajita Y que saliera 100% de las veces Si vos abrís la cajita Así nomás Sin la llave Tenés un 50% De probabilidades De que explote Mil pedazos de la cajita Así que no lo hagas Simplemente farmeate Los ítems Que te van a salir Matando cualquier tipo De Digimon En cualquier área Exceptuando En Yokohama Villaje Además De que este ítem Que se va a llamar Peace of the Mind Es un ítem consumible Que te va a curar 2500 de vida Y yo me quedé Pará ¿El ítem crafteable Es el que te cura? ¿O el ítem Que usas para craftear? El ítem Que usas para craftear Ese que te van a tirar Absurdamente Te va a curar 2500 de vida Y 2000 de DS ¿Qué quiere decir esto? Es que va a Cualquier Digimon Del Digimundo Te va a tirar Algo mejor Que un Chicken Combo Mamadísimo Mamadísimo Así de simple Mamadísimo Pero bueno Genial 10.000 puntos arriba Así que bueno Con esto vamos a necesitar 50 de estos Pieces of the Mind Que igualmente vas a craftear O vas a sacar de cualquier manera Matando cualquier cosa que mates Y con ella vamos a Craftear lo que es Un Crystal Gratitude Este Crystal Gratitude Va a ser la llave En este caso Que vamos a utilizar Para abrir Estas boxecitas Con un 100% de probabilidades Dentro de la box Interesante Esto es la primera vez Que veo una box así Es una box Que te puede dar De forma random Ítem de clon Estos ítems de clon Son random Digiclon del DALS Que es lo peorcito Que te puede salir Reset Capsules Que vimos que no es tan fácil Que te saca en ningún lado Backup Disk Que tampoco vimos que es tan fácil Que te saca en ningún lado Y después vemos Reinforce Digiclon Del B al B O sea que te puede salir Solo B O del B al A Que te puede salir del B O del A Y Reinforce Digiclon B al S Que te puede salir B o S Bien La verdad que Buenísimo Buenísimo Yo la verdad Le diría que se lo saquen Por eso es que dan tantas cajitas Es que son ítems solamente de clon Pero son ítems solamente de clon O sea Tampoco que es malo Al contrario Es super buen ardo Así que Tengan en cuenta De sacarlo Y ver si pueden sacar Algunos Backup Disk Algunos Reinforces Para clonar Perfecto Ese lindo Digimon Que tenés ahí Ese lindo Yesmon Que de seguro vas a sacar En este evento Ok Bien También vemos que va a ver El mapa de experiencia Con la singularidad De que no va a ser Para el nivel 120 Sino que va a ser Para el nivel 105 Máximo Y la verdad Que no va a estar tan guay En ese sentido Y va a abrir dos horas De la 1 a las 3 de la tarde Y de las 8 a las 10 de la noche Justamente antes de que salga Keramon Y si no me equivoco Y también tengas que recoger Las llavecitas Justamente antes Va a salir Dos horas antes De que salga Keramon En todos los casos Bien Lo mismo Los días de semana Va a salir solamente dos veces Y los fines de semana Va a salir tres veces Tengamos en cuenta Que repito Es solo hasta 105 No sirve Levelear a 120 En este lugar Poco más que decir Va a estar sitiado Para todas las personas Nivel bajo Lo que va a estar bueno Para mí Para Gilga Que termine Su maldito apocalimón Para el buen Gilga Que termine su maldito apocalimón Ok Así que Me viene bien a mí Ustedes no sé tanto Lo que sí Y ojo Ojo Que también está bueno Para levelear spirit Eh Ojo que está bueno Para levelear spirit Bien Volvemos al caso Vemos los premios Por tiempo de conexión A 30 minutos de conexión Red light Blue light Y la estrencia de growth potion Recuerda que esta potion Sirve solamente Para troleo A la hora de conexión High run Megáfone x2 Friendship Digi soul Y amplificación booster Más 500% No hay nada que explicar ahí Supongo A las 2 horas de conexión Vamos a tener John Buster Por 2 Random monster card Por 1 Amplificación booster Más 500% De 30 minutos Así que Tampoco nada más que explicar Y esto Es algo singular Quizá tener en cuenta Y vamos a ver Que a las 3 horas de conexión Nos van a dar Rare coin Random data Box midclass Y según el día Nos van a dar Mysterious X Antibody factor O Random Stoney box Así que Así Así Los lunes van a dar Mysterious X Antibody factor Los martes van a dar Random Stoney box Los miércoles van a dar Merious X Antibody factor Y así sucesivamente Uno si Uno no Uno si Uno no Uno si Uno no ¿Qué es lo bueno de esto? Es que yo seguramente Me los voy a juntar todos Y ustedes también Se los recomiendo Que se los junten todos Y al fin de la semana Al fin del evento Abran todos Y ver que carajo les sale En una de esas Les sale al famo Oryuken beta Y se sacan Así dice Esta es mi día Así que Feliz de la vida Ah A propósito A todos aquellos Que me subieron El precio de los tickets Y solamente porque Pensaban que venía Al famo Oryuken X Y no me querían vender Mis tickets Coditos Esto es para ustedes Los voy a comprar a 60M A las 4 horas de conexión Vemos que hay Fortuna y Koki por 2 Y los fines de semana A las 4 horas de conexión Vemos que va a haber Fortuna y Koki por 2 Que la verdad es singular Que den Fortuna y Koki Random data box Mid class Por 3 Y random hatchback Level 4 Level 5 O sea que te vas a abrirlo Y te puede salir Level 4 Level 5 Tengan en cuenta Que la Fortuna y Koki Es eso Es una Fortuna y Koki Vos la abrís Y puede darte Buena suerte Mala suerte O todo eso Dependiendo de eso Te puedes canjearlo Por un item Que es super raro Que entre comillas Pero que va a salir mucho Así que Ya Yo la verdad es que No me gustan Las Fortuna y Koki Por lo general La dan cuando vos Compras en el cash shop De forma random Te puede salir algo bueno O malo Pero yo le diría Que las junten Que cuando las abran Tengan en cuenta Que no van a poder craftearlo Por muchas cosas pesadas Así que Poco que decir La verdad No me interesa mucho La Fortuna y Koki Pero bueno Lo de Hatchback Hub Está buenísimo Así que ojo Y también lo de Misterios X Antibody Factor Cuento los días Porque no se angile Aunque sea Dejen conectados Sultame Hagan las misiones Y después vayan a hacer la mierda También vemos que va a haber Un evento de Seals Y vos me dirás Pusieron a Dexmon Por 25 tickets Está rotísimo Gilga Y no No es lo importante aquí Aquí no importa esto No importa esto Y no importa esto Lo que importa Y les va a doler A todos los malditos bots Que siguen habiendo Es esto Esto es lo que duele Bots Malditos bots Esto les va a doler En el alma ¿Por qué? Porque recuerden Que siempre El spot de Gilmon Es el que está sitiado Por los malditos bots En este caso Por un Seals Changetique Vamos a tener 10 Gilmon What the fuck La verdad que Está buenísimo Yo hoy me dije ¿Será cierto? Me fui a ver Y dije Porque también parece acá Como que no está Omega Mon Y nada de eso Y es cierto No está Omega Mon Ni ninguno de los pesados Es cierto El único pesado que está Es Desmond Dinesmon Y Slaymon El resto Son todos normalitos ¿Ok? Así que se los aclaro Que no No es que esto está mal Sino que no están ¿Ok? Bien Lo que si vemos Es que Gilmon Va a ser muy fácil En este evento Es más Yo fui Y me saqué un K Ya Porque un K Son que Chistes Así que La verdad Bastante feliz Sáquense su Seals De Gilmon No sean giles Y ustedes me van a decir Gilga Pero me puedo No, no, no Sacá de Gilmon Que después no los vas a poder conseguir Y van a andar llorando Porque los bots No te dejan sacarlo ¿Ok? Sacan de Gilmon Y de Patamón Que son súper fácil Son las que están siempre sitiadas Por los bots Y la verdad que me cago de risa Porque Esto es prácticamente Le dijeron Ah, sí que vos boteás Así No me estoy riendo De ustedes bots Volvamos al caso La verdad es que Está bueno también Para que se saquen Una de Slaymon Dinasmon O Dexmon Una sola Y cuando digo Una sola Es una sola Recuerden que si activan Una sola real O sea No 50 Sino una sola Ustedes están activando El 10% De lo que te da El stat completo Así que tener Una de Dexmon Una de Dinasmon O una de Slaymon También es una buena opción ¿Ok? Las de Bioswongu No se los recomiendo Porque salen baratas Dentro del todo Más las de Swangu Que salen 11M Yo las estoy vendiendo 11M en mi shop ¿Ok? Bueno acá vemos Todos los premios Por conexión Si conectas los 28 días Vas a obtener Todos los premios Ya saben esto Después vemos La experiencia booster Después vemos La experiencia booster Que bueno Ya saben Van a estar en estos horarios Lo que veo Es que no sé Si está coincidiendo Con la Dungeon No, no coincide Con la Dungeon Así que dato de color No coincide con la Dungeon La experiencia booster Así que Ya tienen un dato de color No, no coinciden ¿Ok? Bien Después vemos Las cosas que podemos Comprar en este evento Donde vemos Obviamente El Spurs X Antibody Factor Yesmon X Que te puede dar Yesmon X Pero con la singularidad De que también te puede dar Grandes Jugamon Y también te puede dar Gigasidramon Que dentro del todo Son más o menos Raros de conseguir Además de obviamente Alphamon Drogamon 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 Pero vemos la singularidad De que la mayoría Y eso me intriga Que la mayoría Son evoluciones Del tipo Mega Así que Entre las que encontramos Metal Greymon Incluso Wargarurumon Quizás esté bueno En este evento Invertir en esto Ya que No es que vas a terminar Perdiendo Perdiendo Está bien Lo peor que te puede pasar Es que te salga Grandak Y Dino Tiger O Matordra En todo caso Pero con que te salga Wargarumon Y bueno Candombimon también Y con que te salga Wargarumon Ya estás más o menos Hecho Porque es una buena Evolución X O sea Difícil de conseguir Higgyarumon Igual Wargarurum También Metal Greymon También O sea Dentro del todo Tiene buenas opciones Ah bueno Pero Gora también Otra que no No importa Igual que Dex Pero está Oriumon Está Alphamon Está Metal Greymon Está Wargarurumon Además de Gigasidramon Además de Grandes Jogamon Además de Yesmon Ok Así que Por 69 Crons Que creo que es lo que Va a salir Está Buenardo O sea No es algo Zarpado Y la verdad Que Yo la verdad Que Vos me dirás No Pero estás incentivando Que caché Encaste el otro Pero Como todos los juegos De RPG Te dan un plus Por tu caché ¿A qué crees que te diga Bato Si no anda A un No sé Boludo Andate a jugar LoL ¿Qué crees de diga? Bien Después vemos que va a haber Un reading mode De Yesmon Que vas a poder comprar Por 48 crons Pero este es Yesmon X No aclaremos Es el reading mode De Yesmon X Ok Poco más que decir Y vamos a ver Que va a haber dos Packajes de Yesmon Pero con la singularidad No sé si es que esto Está mal aquí Que la verdad Vale mucho más la pena Del 99 crons Si vos me dirás ¿Por qué? Porque el de 198 crons La única diferencia Es que te da El lato range 4 O sea que te da El item de reading mode De la evolución normal De Yesmon Pero el de 99 crons No te da el reading mode Y te da solamente Uno se compre en este Es más Yo me lo estoy pensando Veo si yo ya me termino Mi tema de tickets Antes de que termine Este evento Seguramente me lo voy a terminar Comprando porque Me parece una muy buena compra En este caso Así ¿No? Yo no me quería comprar El gauge Porque me iba a salir 3 de 5 Y iba a andar puteando Pero Si me sale 4 de 5 5 de 5 Lo subo a 5 de 5 Me tomo mi tiempo Para subirlo a 5 de 5 Y listo Así que Podría ser Además me da ya el item De desbloqueo Y después seguramente Voy a tratar de sacar Con estas porqueritas El de Yesmon X Lo que no sé Si va a ser limitado Supongo que sí Va a ser limitado No es que lo van a dejar Constante Acá me lo aclara Es ilimitado O sea lo van a poner Y lo van a dejar En el shop Eso está bueno Porque también No se podía conseguir Gigas y Dramon de otra manera O sea ahora Gigas y Dramon Va a poder ser conseguida Siempre Dato de color Bien También vemos que Durante este evento Y este está bueno Esta promotion Dijeron Ah ¿Querés una joggers Level 5 De las mamadas De las chetadas? Así Bueno Tenés la oportunidad Ahora por 396 crown ¿Cómo? 396 crown Y vos me dirás ¿Se mamaron? ¿El precio? No Yo creo que no Yo creo que no ¿Por qué? Porque está bien Son 396 crown Pero Te da El fruto de meostasis Te da un Garemon Level 5 Además de un DGS Que te puede dar Ryudamon Dorumon Rato de Dramon Agumon normal Gabumon Agumon black Normal Gabumon black Normal Agumon black Blitzgraymon Que este es el de alterese Gabumon Cresgarurumon Impmon 5 de 5 Vimon Vidramon Que este recuerden Que es el normalito Que pero Le podés poner Ultra Force Vidramon Y finalmente Agumon black Mileniumon Y Gacimon Mileniumon La verdad que está bueno Está bueno O sea Vamos a entendernos Ponele que uno no tiene ninguna Shogres ¿Tenés miedo de que te salga 4 de 5? ¿Tenés la plata? ¿Te compras esto? Y sí o sí Te va a salir un buen DGS 5 de 5 Pero son 395 Como que Se mamaron un poquito Pero bueno Dato de color También vamos a ver Que va a estar El Seal Master Package Este Seal Master Package Nosotros vamos a tener Que pagarlo 200 crones Y poder conseguir En él Lo que es 200 Seal Openers O sea Que va a estar saliendo Poco menos De un crone Cada Seal Opener ¿Ok? Igualmente recuerden Que hace poquito Tuvimos un 50% de descuento Así que quizás No valga tanto la pena El tema de conseguirse Al Opener en esto Sino más bien Que te venga Con Seal Exchange Ticket Por 3000 ¿Ok? Sale 200 crones Pero bueno Es cuestión de ustedes Si ustedes lo quieren comprar Para tener Aunque sea Un Seal Exchange Ticket Para poder sacar Todas esas Seals Que a ustedes les hace falta La verdad que Pues está bueno Pero en ese sentido No más Después el resto es basura También vemos que Durante este momento Vamos a poder comprar Una cajita Que nos va a poder dar A Garemon 4 de 5 5 de 5 Cualquiera de los dos Que te salga Sigue siendo bueno Por 2 Este va a salir 200 crones Eso sí Y te va a dar Trascendencia Mid Class Cover Chip Por 5 Box Que este te puede dar 5 random Supongo yo La verdad que si quieres Trascender Y quieres gastarte 200 crones Puedes comprar esto También vemos que Durante este evento Vamos a poder conseguir Una XAI Versión 6 Que este nos va a dar Además de Poder Estar 30 días Con solamente 69 crones Tener Stats extras Como lo son Ataque más 200 Y HP más 1000 La verdad que Obviamente también Esto de que Tiene más DS de Digimon X O sea Es XG Pero no lo vamos a llamar así Es DS de Digimon X Y bueno En esto vamos a Tener Lo singular es que tenemos Stats extra En una cosa Que por lo general No trae stats ¿Ok? Lato de color Y son 69 Por 30 días Así que quizás Está bueno como tener Un booster De 69 crones Técnicamente De 200 de ataque Y 1000 de HP Porque esto Tampoco es que es tan Importante Con una XAI Versión 3 Ya estás más que bien Y Pero bueno Es simplemente Más que nada Por el booster Es la verdad Después vemos Que va a haber Reinforce Digiauras Versión X Y Y Esto es la verdad Que me llamaron un poquito La atención Pensé que el X Hacía referencia A que era Digiaura De los X Pero no Simplemente Se llaman versión X Y versión G Cada uno te da Cosas diferentes Pero sale lo mismo Y luego me dirás Que cosas diferentes Me dan Una te da Ataque más 250 HP más 1200 Y experiencia Más 200% Y el otro Te da ataque más 300 Y HP más 1300 Sin la experiencia Que es la singularidad Esto es para un top tamer Esto es para un tamer Que está creciendo En este momento ¿Ok? La experiencia extra Siempre sirve a un tamer Que está creciendo En este momento Y el ataque 50 extra Se sienten en un top tamer ¿Ok? Así que eso Además Además De que pusieron Evento De Kaiser Y Magna De Spirits O sea que los Spirits Van a quedar en picada A su precio Van a estar saliendo Seguramente 25 teras Cada Spirit Shining Así que Es el momento De que si ustedes Quieren sacar Susano O Magnamon Lo compren Porque yo seguramente Lo voy a comprar No les voy a mentir Ok Lo voy a comprar Para poder ya tenerlo Y tener Poder tener Legendario Caballero Vacuna En el momento En el que pueda sacar Mi Omega Mon X Dato de color ¿Ok? Además de que Ahora Kentauromon Se va a llamar Central Moon ¿Ok? Así que Pues nada más La verdad que es un evento Super Mega Hiper Contra Super Mega Zarpado Disculpen si esto es un video largo Pero ¿Qué querían que explica esto En 5 minutos? Ustedes están mamadísimos Así que bueno Los espero en el directo De este evento Que seguramente va a ser emitido Como a las 12 del mediodía Así que Eso Bienvenidos Espero les haya gustado Y muchas gracias por ver Nos vemos en el siguiente video Chicos O directo Hasta luego Recuerden También que hacemos directos Casi todos los días Estudando los lunes Y que si quieren entrar Al Discord Yo voy a estar dejando Aquí abajito En la descripción Mi Discord Para que me manden invitación Y yo los meteré Al Discord del grupo ¿Ok? Así que Muchas gracias por ver Y espero que nos veamos En el próximo directo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!